...y ten hielito al cabello... ...y ten los valencianos... ...y que la rancha... ...y que la rancha... ...que tal seguirles la munez... ...de un color dorado claro... ...casi tirando amarillo... ...de los criaderos de Arabia... ...cuadra barlita y cuadra la laguna... ...así que porque estén listos... ...porque en la siguiente carrera... ...los no varones... ...este avocado, como la rejoja miga... Gracias. Gracias.